Seis de la mañana, 52 minutos, saludamos a esta hora a doña Mabel Lara, cabeza de lista del Senado para el nuevo liberalismo. Doña Mabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días para todos aquí, los oyentes que están con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la tenemos más en el periodismo y ahora en la política? Pasó lo que creo que era consecuente pasara cuando uno siente que le mueve la fibra y la existencia, las causas sociales y la necesidad de hacer algo. Soy un sujeto político que se ha abrigado algunas causas y creo que este es un escenario ideal para lanzarse a esta montaña rusa. Por eso estamos ahora hablando desde aquí, desde esta posición. ¿Y por qué tomó esa determinación? ¿Qué la llevó a tomar esa determinación? ¿Qué la llevó a decir, hombre, yo en medios de comunicación esta no es la camisa que me quiero poner más? Muchas cosas Luis Carlos, tal vez 20 años de recorrer este país, de conocer las entrañas en el Pacífico, en el Caribe y ver las mismas caras representadas de niños así color chocolate como yo. En las mismas situaciones que durante tanto, tanto tiempo, ver la apatía, la desconfianza que tiene la ciudadanía en las instituciones, en el Congreso, intentar cambiar este país. Porque yo quiero quedarme en este país y que mi hijo crezca en este país. Esas fueron partes de las motivaciones, pero también sabe la sombrilla del nuevo liberalismo que propuso al país una lista cerrada y cremallera, en donde la mayoría de sus miembros son mujeres, mujeres que vienen trabajando desde diferentes esferas y se la están jugando por la construcción de nación. Mire, si esto no hubiese sucedido, no estaría Yolanda Pérez allí, que es una mujer que trabaja con las asistentes de servicio en Antioquia, en esta lista de los principales lugares. No estaría Sandra Borda, no estarían defensoras de los derechos de las mujeres, que también hacen parte de nuestra lista, como Gerli Moss o Jennifer Cañaveral, que es una mujer que trabaja con personas en situación de discapacidad. Yo creo que la política se hace con las mujeres o no se hacen las transformaciones sociales y la apuesta del nuevo liberalismo fue arriesgada y yo siento que me representa. Mabel sabe mucho del cariño que le tenemos, Mabel sabe mucho de la felicidad que nos ha generado en diferentes oportunidades, el hecho de compartir periodísticamente con ella. Pero le hago esta pregunta, Mabel, los que se sienten traicionados por usted en este momento, que la veían como una periodista independiente y hoy la ven política, se preguntan desde cuándo Mabel hace política, desde cuándo hacía política y si en algún momento hizo política mientras hacía periodismo, o no tienen razón para sentirse traicionados por sus posturas. No, yo sí creo que cualquier persona puede sentirse traicionada cuando se le esconden las intenciones, yo creo que yo he sido una periodista que a 20 años lo he demostrado, pero también creo que prefiero salir o esconderme frente a un micrófono con una agenda política y no decirle abiertamente a la gente, esta soy yo y estas son las causas por las que quiero trabajar. Y eso también pasa en el periodismo, hay mucha gente que tiene agenda y se esconde detrás del micrófono, pero no le dice a los oyentes que tiene agenda. Entonces yo sí prefiero ser transparente y decirle, ¿sabe qué? Yo creo que aquí hay cosas que me enervan, yo necesito ayudar a transformar mi espíritu como sujeto político, necesita darle voz a aquellas personas que no se sientan representadas o al menos empezar a hacer la tarea y hacer o dar un paso al costado. La gente critica con justa razón y siente que es una puerta giratoria, sin embargo yo quiero recordarles que muchos periodistas también han ejercido desde el servicio público como políticos. El mismo Luis Carlos Galán trabajó en El Tiempo, hizo parte o conformó allí la unidad investigativa con Daniel Samper, fue un reportero, incluso estuvo en Francia, en fin. Bueno, Juan Lozano que hace parte de la mesa suya de trabajo, el expresidente Juan Manuel Santos, Pacho Santos, muchas personas que sí han hecho periodismo y que se han lanzado en un momento determinado a la política a tratar de transformar. Yo creo que aquí lo importante es ser transparente. Yo no me permitiría seguir pensando en que estoy furiosa con lo que pasa en el Pacífico o en el Caribe, o furiosa preparándome, tratando de cambiar el país y siguiendo ahí sentada en un micrófono con mis agendas, atacando, diciendo una u otra cosa. Válido la crítica, pero soy transparente, entonces doy un paso al costado. Digo, bueno, voy a trabajar a ver qué pasa, siendo consecuente. Mabel, le saluda a William Calderón. Si llegase a quemarse, caso que va a ser difícil por la posición en la que quedó usted en la lista, ¿volvería al periodismo o eso ya quedó archivado por completo? ¿Su camino de aquí en adelante va a ser la política? No lo sé, William. Yo estoy viviendo como este momento, como este instante y estoy cargada de valentía. De verdad, de valentía. He recibido muchos abrazos y aplausos y felicitaciones. De eso es lo que hay que hacer. No podemos seguir haciendo como las avestruces escondiendo el cuello y otras críticas muy fuertes y feroces, incluso sabe, sobre todo de nuestro gremio. Lo entiendo, lo varo y lo respeto. Sin embargo, este es el momento que estoy viviendo. Yo sí creo que para mí el servicio público tiene que dignificarse. Y también hay que decirle a los jóvenes, vale la vida, una vida, vale la vida entregada al servicio público. Hay que también legitimar ese espacio porque no podemos seguir dejándole a otros. No, eso es terrible, eso ya son los peores. Bueno, métase. Métase y haga. Trate de transformar. Porque si no va a seguir pasando de lo que nos hemos venido quejando. Entonces, yo le puedo hablar desde hoy, desde mi presente. Yo no soy la misma de hace 20 años. En este momento le puedo decir que estudiando y preparándome soy otro ser humano y otra mujer. Pero la idea es tratar de convencer a la inmensa mayoría y a los apáticos de la política. Si usted no se mete en política, se mete con usted. Y usted sabe que eso sucede. Entonces, pues yo creo que estoy siendo transparente, consecuente. Y estoy tratando de ofrecer una alternativa como un equipo que quiere llegar a ser opción de poder en el país. Mabel, hola, buenos días. Primero que todo, le cuento una cosa. Hay muchos periodistas que han entrado a la política y han salido muy decepcionados. Marisabel Rueda, le puedo decir Edgar Pérez. Bueno, hay una cantidad que entraron. ¿Por qué? Porque creyeron todo eso que usted nos está diciendo en este momento, que se puede cambiar, que vamos a hacer esto. Llenos de ilusiones, seguramente, pero que cuando llegan allá se encuentran con una pared. Con que la política funciona de otra manera, con que uno solo no puede hacer nada, con que tiene que trabajar con bancada y con una bancada grandísima. O que tiene que hacer concesiones, que tiene que hacer alianzas, que tiene muchas veces que dejar a un lado sus principios. ¿Usted es consciente de todo eso? Soy consciente parcialmente, Darcy, pero también yo creo que con la bancada que estamos proponiendo, que son al menos los 15 primeros de la lista del Senado, donde somos variados y queremos trabajar como grupo, pues es posible transformar. Yo sí creo que no podemos simplemente resignarnos a que las cosas son así y así fueron, y entonces ni siquiera lo intentamos. En mi casa, antes de tomar esta decisión que fue hace tres días, hablamos muy claramente frente a las posibilidades que tenía un país como el mío, de cambiar con alguien que llega a la política inexperta como posiblemente puede ser considerada. Sin embargo, Darcy, yo sí creo algo, y es que las representaciones importan, y que algunos cosechan y otros sembramos. Y al menos una figura como la mía, de una mujer negra, del pacífico, de clase media trabajadora, que llegue hasta allá, le dice a los pelados, hay que meterse, no hay que permitir que sigan estando los mismos en el poder. Hay que meterse, hay que intentarlo, hay que transformar, y yo sí creo que algo cambiamos, al menos en la conciencia del electorado, de que es necesario un cambio y una transformación. Yo simplemente vengo con las herramientas que la gente conoce de mí, con otras tantas que he aprendido en el camino capacitándome a intentarlo, y con la firme convicción de que esto es un trabajo más, que el servicio público como el periodismo es un trabajo para la gente. Entonces, pues, creo que mi personalidad no me da para quedarme en la silla y seguirme quejando y viendo a mi hijo Luciano que diga, no, yo me quiero ir de aquí, que esa sea su única opción, no, yo quiero de verdad intentarlo. Mabel, le pregunta a Santiago Ángel con mucho respeto y admiración por su carrera y su trayectoria en el periodismo. ¿Uno pensaría que los periodistas que van al Congreso de la República terminan en el control político? Porque esa es un poco igual nuestra labor fuera de los escenarios del ejercicio, del oficio de la política. Pero también se pueden hacer leyes, también se puede ejecutar proyectos. ¿Cuál va a ser su rol? ¿A qué se va a dedicar usted en el Congreso? Ay, pues, una buena pregunta, Santiago. Mire, nosotros tenemos una propuesta de bancada y es, digamos, lo más que nos está acompañando en este momento. Estamos pasando un momento muy difícil, un instante muy difícil después de una pandemia y ahí hay que reactivar la economía. El enfoque de esta bancada, el nuevo liberalismo es, vamos a meternos de frente en la reactivación económica, en el trabajo y ponerle plata en el bolsillo a la gente que necesita salir adelante, a los micro y a los grandes empresarios. Pero también esta bancada va a ser una defensora de los acuerdos de paz. Yo le quiero decir que el tema de la seguridad en las zonas rurales es un tema muy complejo que no hemos enfrentado. Y parte de los problemas que tenemos el día de hoy, que es una acumulación de problemas, es porque dijimos sí y luego más o menos. Entonces esta bancada tiene un firme compromiso con los acuerdos se cumplen y vamos a trabajar por eso. Pero sería engañarlo si yo le digo que esas son mis únicas banderas y igual no es consecuente con mi vida. Evidentemente, Santiago, yo tengo que trabajar aquí por una política diferencial para el Pacífico colombiano. Mire, yo hace poco estuve adentro allá en el Chocó trabajando con mis mujeres como he hecho silenciosamente y que a veces no va de la mano del periodismo porque no tiene que contarse. ¿Cómo es posible que un niño que nace en el Chocó tiene cinco probabilidades más, cinco, que un niño que nace en Bogotá de nacer pobre? Y eso ha sido estructural así durante el tiempo. ¿Usted me explica qué es lo que ha pasado? ¿Usted no cree que también hay una decisión política allí que ha estado ausente? ¿Por qué tenemos que seguir siendo los mismos, los pobres y los más pregados entre los pregados? En la pandemia, según la encuesta de hogares del DANE, las más pregadas entre las pregadas son las mujeres negras y las indígenas. Son las mujeres, claro. Pero si usted baja el medidor, se da cuenta que son las racializadas. Esas son mis banderas, pero son mis banderas de vida. Es bandera de vida también el trabajo de embarazo en adolescencia. La pobreza sigue su círculo vicioso. Cuando usted ve a una niña de 14 años embarazada que además es hija de otra madre adolescente. Y usted dice, ¿cuánto le falta a esa niña que no cumplió sus sueños para salir de la pobreza ahora con una boca más que alimentar? Entonces yo creo que es una pancada por la justicia social, pero Mabel Lara sin duda es una mujer que tiene una profunda sensibilidad con las causas sociales y sí, con los asuntos de pobreza multidimensional que tocan a las zonas de la costa, en el Caribe, en Barranquilla, la gente se acuesta. La gente en Barranquilla, en esa ciudad tan divina y próspera, come dos veces al día nomás, ni siquiera tres veces. ¿Y qué está haciendo este gobierno, digamos, y qué está haciendo el aparato legislativo para tener una política diferencial que pueda arropar ese hambre cero en las zonas costeras? Pues yo creo que hay que trabajar también por eso. Mabel, es Juan Lozano, buenos días. A mí, voy a decirlo con claridad, me alegra mucho que se haya metido. Aquí nos la pasamos hablando mal del Congreso y diciendo que la clase política va a acabar con Colombia y aparece una persona nueva, limpia, que no está contaminada y empiezan a atacarla. Dije lo mismo cuando Katherine Ibargüen dijo que iba a ir al Congreso. Qué bien que gente que tiene otros impulsos, otra trayectoria, se meta a tratar de mejorar estas cosas en la política, de manera que a mí me produce un respiro profundo que estas cosas ocurran. Pero tengo una pregunta, Mabel. Uno, cuando está mirando el tarjetón de Congreso, piensa en alguna ley, algo que se ha encontrado en la vida que dice, esta ley hay que cambiarla. Aquí en esta ley hay que hacer una modificación. ¿Cuál es esa ley que hay en Colombia? ¿Cuál es esa norma que hay en Colombia que Mabel Lara quisiera cambiar al llegar al Congreso? Ay, me encanta esa pregunta, Juan. Y usted y yo, permétame que se va a tomar un tinto conmigo y usted me va a contar sobre los entresijos del poder y las barreras de los periodistas para poder llegar allá. Mire, yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos también en una justicia tributaria porque, como lo explico de esta manera, los que ganan más pagan impuestos, pero tienen que pagar más impuestos. Hay que contribuir más con el gasto público y social. Hay que revisar todo el sistema de subsidios que no está funcionando porque el Estado y los contribuyentes hacemos un gran esfuerzo, pero no está llegando a la gente que lo necesita. ¿Cómo es posible estos subsidios de pensiones altísimas? Esos son símbolos de injusticia e inequidad. Eso tenemos que revisarlo, Juan. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿usted qué haría? Pues yo sí creo que esos subsidios en pensiones altísimas tienen que revisarse, tienen que buscarse. La gente no está recibiendo los beneficios y necesitamos realmente que los más necesitados reciban directamente lo que este Estado de los contribuyentes estamos pagando. Esa es una de las que me inquieta a mí, que me molesta en el asunto de pensiones. También me molesta mucho que las personas que tienen posibilidad y se pensionan tengan que pagar dos veces seguridad social o salud. ¿Por qué? O sea, ¿quién dice que eso hay que seguirlo haciendo? ¿Cuál es la justificación? Se pondrán muy nerviosos los fondos de pensiones, me imagino, pero yo creo que son parte de la justicia tributaria que tenemos que entrar a indagar. Siete de la mañana, cinco minutos. Pues Mabel Lara, cabeza de lista para el Senado del nuevo liberalismo. Obviamente va a quedar cabeza de lista de un partido como el nuevo liberalismo va a quedar próximamente senadora de la República. Doña Mabel, como siempre, nuestro cariño, nuestra admiración, mucha suerte en este nuevo episodio que seguramente va a ser lleno de éxitos y cosas positivas como todo lo que se ha emprendido usted en la vida. Gracias, un beso enorme y felicitaciones. Un beso para todos. Yo seguiré pensando que son mis colegas, así es que me den duro, pienso que es parte del ejercicio periodístico, pero bueno, para adelante, siempre adelante. Un abrazo. Un abrazo.